Su paso, hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso No te vayas, Adrián, por favor, no te vayas Te amo, te amo y no quiero que te vayas Mira, si fui a ver a Octavio fue porque... Porque tenía que decirle que quiero estar contigo, que así te amo Adrián, ustedes tenías a la vez Y te doy mi palabra de mujer Que te voy a amar siempre Pero el problema realmente es que bebió mucho alcohol Me diga, doctor Seguramente es eso lo que le provocó la caída Híjole, la verdad, la verdad no sé ni qué decirle, doctor La voy a tener una noche aquí para observarla Y mañana en la mañana seguramente la doy de alta Con permiso Gracias, doctor ¿Qué se ha estado tomando mucho violón? Sí, hijo, bueno Desde que salió a la tele la verdadera historia de su vida Si la pasa, tome, tome ¿Sabes qué es lo malo, Robertito? Que si sigue, así se va a hundir Y si se hunde, ¿quién la va a levantar? Nadie, ¿por qué? Porque es muy pesada de ver a su ator Ni modo, señorita A lo mejor cuando llegue a donde va le llama No, no creo, pero... ¿Era su novio y se pelearon? No, ni siquiera era mi novio ¿Por qué? Soy una estúpida Que por mis indecisiones y mis dudas Perdí al hombre que amo Pa, muchas gracias, señorita Lo siento mucho Gracias por todo ¡Faulina! ¡Avian! ¡Avian! ¡Ay! 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 Estaba a punto de entrar al avión Cuando lo hizo vos ¡Qué bueno creíste! Octavio estaba en mi casa cuando... Cuando le hablaste Y me dijo que estaba muy emocionado Que porque lo querías ver Pensé que sabías decidido por él ¡Ay, mi amor! Yo fui a ver a Octavio Porque le dije que te amo a ti ¡Faulina! Porque quiero estar contigo ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te emocioné también! ¡Pero no! ¡Avian! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Mi hija Mi hija Me dijiste que me quiero Que... Madre Hijo Susy y Flor Qué bueno que llegaron antes De... De que me vaya de este mundo para siempre Oh ¿Cómo te sientes, mamá? Mal No me estás viendo Mal Este es el final Ya, hombre Nadie se muere de un golpe en la cabezota Y menos de una cabezota tan dura como la tuya, hija Me voy a morir Lo sé Lo presiento aquí Aquí El doctor dijo que no era nada grave, señora Los doctores no saben nada, mi señor Yo por eso los odio Por eso en la vida nunca iba a haber a ninguno Y óyeme bien Todos mienten Y yo sé más que ellos Y yo sé que estas son mis últimas horas Mis últimos minutos Oh Ya, mamá, estás exagerando Hijo Yo hace tiempo hice mi testamento, hijo Ya, ya Dile, ya, bájale, hombre Que sea menos, ya Eso fue antes de que tu abuelita Esta ancianita tan dulce Tan tierna Que pueda vivir conmigo Hijo Todo es para ti Toda mi fortuna pasará a tus manos, Betito Sobre todo ahora que me verdulea ya Mamá, mamá, escúchame No quiero tu dinero Ay, me duele Me duele Ay, ¿qué le duele, señora? El corazón Todo mi corazón tan grande que tengo ¿Qué? Pero si el golpe fue en la cholla ¿Cómo el corazón? El corazón ¿Qué hubo? Gracias a Dios me voy a morir acompañada de mi familia De mis seres más queridos Nada más me falta mi negro ¿Dónde está el negro? Está en el estacionamiento, señora Yo mejor ya me voy Oh, vas a dejar a tu madre sola y agonizando, moribusa Mamá, tú no necesitas un doctor, necesitas un psicólogo Hablé con mi mamá Cuando le dije la razón por la que me quedaba se puso feliz Ay, tenemos que ir a visitar la toalla Sí, vamos Deja que baje tantito la carga de trabajo en la televisora Y pido unos días de vacación Oye, ¿no crees que tengas broncas en la televisora? Pues no creo Ya ves que Octavio dice que una cosa es el trabajo y otra cosa es la relación personal Pero bueno, pues vamos a por su noche ¿Qué pasó, Placido? Decías, les preparé algo muy especial Ay, se ve riquísimo ¿Cómo está Vanessa? Bien, pero bien triste Bueno, por lo menos se reó un poquito con nosotros y luego platicó un poco con Ariel Me habló Martín anoche y me dijo que se casen dos semanas ¿Bueno? Hable, licenciado Toledano Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Bien, pero me temo que le tengo malas noticias No ha aparecido el abogado de Manuel Bueno, de hecho Esa es una buena noticia Lo vieron en Puerto Vallarta hace unos días ¿Y qué? ¿Lo vieron y no detuvieron? Bueno, un operativo complicado El caso es que por lo menos sabemos que no está fuera del país Y la policía de Jalisco ya está bajo aviso ¿Y entonces cuál es la mala noticia? El juez ya fijó fecha para dictarle sentencia a su esposa, señor ¿Cuándo, licenciado? ¿Entonces no hay nada que podamos hacer, licenciado? De acuerdo Gracias ¿La van a condenar? Hermán, ¿qué vamos a hacer si condenan a mi mamá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás bien a trabajar? Sí, tengo que hacer unas cuentas Y tengo que checar ¿Ves que estaba fallando un equipo? Sí Yo voy a ir a mi departamento Porque nos quedamos de ver ahí Para ver unas cosas del programa Oye, ¿me hablas un ratito? Sí ¿Qué haces de un imbécil así, eh? ¿Qué quieres, doctor? ¡Esto! Buenos días, señora Buenos días, doctorcito ¿Cómo amaneció? Mal ¿Por qué, señora? Empezando porque el servicio de este hospital es de quinta Ya no lo va a tener que soportar Porque la voy a dar de alta ¿Qué? Usted, a ver, ¿dónde estudió medicina, doctor? Oye, oye, oye No le falte el respeto al doctorcito ¿Cómo me va a dar de alta si me estoy muriendo? Señora, si sigue bebiendo como lo hace Seguramente su deseo se va a hacer realidad Yo sé que le importa si yo bebo o no bebo Mire, señora Yo la voy a dar de alta porque usted no tiene nada ¿Le quedó claro? Y sí necesito que deje de tomar Porque los niveles de alcohol en su sangre son... A mí no me interesa su opinión, doctor mediocre Que venga un especialista, a ver ¿Especialista en qué? ¿Yo qué voy a saber? Usted es especialista, ¿no? Lo que usted tiene es una severa depresión que se le complica con su alcoholismo Solítico, ¿no se atreve? Yo no soy alcohólica Permiso Le voy a mandar el médico de pacotilla ¿Cómo se atreve? Claro, no saben resolver nada Váyanse Véngame sola A mí qué me importa Aquí Mi bunda La que me cree ¡Eres un salvaje! Levántate, Adriana ¿Qué vanas con esto? Espérate, lo dije No te voy a dejar así como así Octavio Yo no te quería llamar Si te dije lo que te dije... Octavio, ya, por favor Ya En buena onda Así no vas a arreglar nada Es que no tienes idea de lo que duele No, sí tengo idea, Octavio Porque yo también pasé por eso Yo también pasé por eso Cuando Paulina estaba contigo Y sé que es muy dolorosa para ti Pero tranquilo Te quiero entiendo por qué te escogí a ti Te lo traté de explicar anoche Sí, ahí fui yo como imbécil Pidiendo vino, llevándote flores Y tú me trataste a volar Sí, me fui porque estaba nerviosa Porque no sabía qué decirte Porque... No te amaba, Paulina Lo que sentía por ti Nunca lo sentí por nadie ¿Tienes idea de lo que duele Tener la malamora de tu vida? Ya, ya Ya vete, por favor Felicidades, Adrián Te llevas la mejor mujer Ojalá y la puedas hacer seguir ¿Cómo estás? Más o menos Aunque... Aunque necesito un beso No Nos hablamos al rato Tengo cuidado Gracias Quise venir a decírtelo en persona Gracias, mi amor Mira, si las cosas no salen bien Podemos apelar la decisión del juez Pedir una prórroga no sé Pero algo hay que hacer Sí, mi amor Pero, por favor, tranquilízate No me gusta verte así Es que no sé qué hacer No sé qué más hacer Ya, te he hecho mucho Cúbrelo Pero no ha servido de nada Mañana el juez va a dictar sentencia Mañana No puedo permitirlo, Fernanda No puedo permitirlo Tienes que salir de aquí Y regresar con tu familia Pero que como dices El juez va a dar Una sentencia condenatoria Tenemos que buscar una manera De salir adelante A que ella esté aquí Por el tiempo que sea No puedo No puedo ¡No puedo! ¡Ay, mi Pau! ¡Mi Pau! ¡Mi Pau! ¡Qué emocionante! Tenían razón Estas cosas no se deciden con la cabeza No se piensan Se deciden con el corazón ¿Sabe que mi tía Carlota siempre lo supo? Siempre lo supo desde el principio Y yo no le quería hacer caso ¡Ay, mi Pau! ¡Qué bueno que te estás dando esta oportunidad con Adrián! ¡Ay, no! ¡Y qué bueno que a pesar de todo lo que ha pasado! Ustedes sí pueden estar juntos ¡Imita! ¿Pues vas a poner triste a Vanessa? ¡No, no, no! Estoy bien Quiero Que vayas a la joyería Y que le digas a Abraham Que quiero doce dijes de brillantes ¿No? Seis dorados y seis de lo blanco Eh, señora ¿No le parece eso un exceso? No Un exceso es... Yo pagaría lo que fuera Digo, por congraciarme con mis amigas ¿Le dices que lo ponga en mi cuenta? Señora Señora, ¿quiere comer? Sí Digo, no No tengo hambre Ni el mejor caviar de Prusia me haría sentir mejor Pues no, señora Saben mejor unos taquitos en familia que el caviar solita ¿Tú qué vas a saber? Ándale, vete a limpiar la cocina, hombre Sí, señora Comunícame con la nena Sí, Delia Ibarra ¿Cómo que no está? Delia ¿Y cuándo regrese o qué? Dile, por favor, que le llame Chiquis, ¿cómo estás? Te tengo que contar Bueno Vengo a holgarte, chiqui Se cortó, mi chiquis Oye, fija ¿Me colgaste, chiquis? Ayer Delia fue a buscarme ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo se atreve? Estaba bien borracha No Sí ¿Y qué te dijo? ¿A qué fue? Pues no me dijo nada Ni entendí nada O sea, yo creo que quería desahogarse Va a estar muy sola para buscarme a mí Ay, pues si se siente sola, se lo merece ¿Oh, sí? Sí Pero como dijo la abuela Tú y Roberto son los únicos que le están dando la razón con sus broncas Ay, Ismita, ya cállate No me callo, no me callo, no me callo ¿Y si habrá sido ella la que quemó la casa? Quién sabe Pero sin pruebas no podemos hacer nada Igual que con la pobreza Sin pruebas Nada ¿Qué pasa? Mañana me dicta el sentencio Bueno, quizá el juez se pierda de ti y... No Me van a dar 50 años, Pablo 50 años No Voy a pasar el resto de vivir aquí Adelante Gracias Soy Armand Gil Sí, siéntese, por favor Me dijo el secretario que quería hablar conmigo acerca del caso de su esposa, la señora... Fernando Ortiz Sí, Fernando Ortiz Señor juez Ella no mató a nadie Todas las pruebas apuntan lo contrario, señor Gil La policía encontró a su esposa en la escena del crimen con la pistola homicida en la mano Además, el Ministerio Público aportó pruebas suficientes de que la señora Ortiz tenía fuertes motivos para asesinar al señor... Emanuel San Román Señor juez Yo conozco a mi esposa Sé que no es una asesina Y además, yo sé quién es la verdadera homicida ¿Sí? Sí Es el licenciado López ¿Y cómo lo sabe? Un testigo oyó al licenciado y a Emanuel discutir fuertemente Además, el día que yo llegué al hotel donde lo mataron, yo lo vi Señor Gil Yo no puedo dictar sentencia en base a un homicida que desapareció Y que no ha sido presentado por el Ministerio Público Y mucho menos sin pruebas de nada Oye, señor juez Es una plaza, la sentencia Solo lo suficiente como para poder localizar a ese hombre Lo siento, señor Gil No puedo atrasarla Mañana voy a dictar sentencia a las 10 de la mañana Con todo respeto, señor juez Está usted cometiendo un error del tamaño del mundo Consígame pruebas que esculpen a su esposa Y que demuestre que el asesino es el abogado ese que usted dice ¿Qué es eso lo que estoy tratando de hacer? Pero necesito tiempo Si tengo los elementos en mis manos a tiempo Tal vez yo... Sí, señor juez, lo sé Señor Gil No voy a aplazar la sentencia Que tenga buen día No voy a poder ver a mis hijas, tocarlas, acariciarlas una vez a la semana, Paula Ellos van a seguir su vida allá afuera Solas Sin su mamá ¿Sabes lo que tengo por acá, Fernanda? Mira ¿Cuál es la estampita de la Virgencita de Guadalupe? Aquí está Es muy linda Y milagrosa Ahora las dos vamos a rezar a la Virgencita Para que te ayude a encontrar la verdad y pueda salir libre Mi hijo Asalíndate Tú como madre quieres Déjame salir de aquí Madre Tú sabes que no fui yo la que me asó a la Virgencita Que lo único que estaba pensando era que mi hija estaba en peligro Madre Me quiero enculpar Por su Virgencita te suplico Te ruego que me ayudes y me traigo mucho a mi familia Señora de la Virgencita Ayúdame Ayúdame Recuperarme A mi Paula Ay Silvia Yo creo que me voy a morir ¿Cómo que te vas a morir, Delia? ¿Qué te dijo el doctor? Estaba perfecta Por eso me regreso a mi casa Pero yo sé Yo sé que tengo algo terrible Yo sé que me voy a morir ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Quieres saber la verdad? Sí Se me quitaron las ganas de vivir Roberto Tu mamá me pidió que hiciera unos cambios en sus inversiones Y quiero checar esos cambios contigo Hi